creo que no hace falta demasiada presentación de donde estás con el logo que te acompaña juan martín díaz un placer charlar con vos cómo estás gracias y todo bien todo bien contento con la victoria contento con jugar en país en rolanda ross cuáles son las sensaciones la verdad que para mí es un sueño ver dónde ha llegado el padre y poder estar jugando en la meca del tenis para mí yo soy jugador de mi alma es tenista nací en un club de tenis y roland arroz para mí es el torneo más lindo que hay y estar jugando acá con mi deporte con el que fue y es todavía mi trabajo la verdad que es un sueño en el último torneo que jugaste bueno en en mendoza se dio esa confirmación o al menos hizo pública esa decisión de que bueno este va a ser finalmente el último año después de eso llegaron un montón de mensajes de muestras de afecto de cariño de colegas te sorprendió tanto cariño para vos cómo lo fuiste asimilando no yo la verdad que sinceramente me siento querido por los chicos jóvenes que que son hoy los que dominan el el circuito por los por los viejos como yo que se alegran por ahí de una victoria y bueno bromeamos de que estoy defendiendo todavía la vieja guardia y la verdad que no me siento la verdad que sí siento mucho cariño y respeto por por todos cuando y cómo tomás la decisión final bueno yo la tengo ya tomada hace tiempo el otro día hablando con alberto y me salió no quería todavía que se sepa mucho para que no sea una larga agonía de acá hasta diciembre o hasta donde pueda jugar y la realidad es que tenía muy mal hasta jugué mendoza con muchísimo dolor infiltrándome la rodilla ya vengo todo el año mal y hace un mes que empecé a hacer un una recuperación y estoy muchísimo mejor por eso hoy se vio algo que no no había visto todavía en mí en todo el año pude correr frenar saltar y la verdad que eso es lo que más contento me pone además de la victoria y además de jugar en donde estoy jugando no pero eso es lo más lo más importante es por eso que tomó la decisión a pesar de que ya la tenía tomada pero no estaba jugando al 100% y no puedo engañarme a mí ni a mi compañero ni al padre en general de seguir jugando a medias no juan han sido muchos años quizás pedirte hacer un resumen es muy difícil pero qué es lo que te llevas del padre que que le dio el padre la a tu vida no bueno es una gran parte de mi vida es mi hobby es mi trabajo es mi pasatiempo ese estoy pensando a pesar de que por ahí la gente piense en mí que soy un que no me gusta entrenar o porque tengo un poco de talento entrenaba menos pero yo fuera de la cancha también intento cuidarme intento no salir intento comer aunque no me cuido perfectamente las comidas pero intento no hacer excesos así que me ocupa todo el día eso es lo que quiero decir además de mi familia de mis amigos de hacer cosas que me divierten pero me ocupa todo el día y me llevo lo que dijiste vos con lo que empezaste ese reconocimiento creo que es mucho más importante que cualquier título que cualquier cantidad de años siendo número uno no tiene precio el poder saludar a rivales a compañeros con los que a los que no he tratado de la mejor manera a los que me he peleado una vez entre una cancha pero saber que realmente en el fondo hay un aprecio mutuo y se nota en el cariño de en el comedor en un hotel en una rivalidad así que eso es lo más lindo creo que es al final lo importante de la vida es eso no aparte de de ser el número uno o el número 20 debe de un deporte lo importante es haberlo pasado bien y yo lo he disfrutado muchísimo bueno a tu favor hay que decir que no es algo que decís en este momento de recuerdo el documental que quedaban con la enroda en ese momento y eso me hizo muy viral en estas horas te pregunto por el otro lado juan podrías elegir no sé si un título o un torneo que se te venga rápido la cabeza que te haya marcado no tengo un título especial porque siempre que me hacen esa pregunta diría los mundiales no pero al principio los mundiales no eran tan importantes no le damos tanta importancia como puede tener hoy tanta repercusión el decir soy campeón mundial muchas algunas veces ni íbamos al mundial pero fue especial haber ganado dos torneos con vela y hoy uno con el bebé de toulouse méxico y buenos aires había verdad más presión de lo normal éramos los mismos porque éramos los mismos que jugábamos un torneo en españa en argentina pero si había un añadido que el que ganaba ese torneo era el campeón del mundo no entonces nosotros que éramos muchos años los favoritos tenía más presión y cuando ganaba me acuerdo un partido épico con con reka y nerone en el hindú club o en buenos aires creo que fue una gran emoción lo ganado y también con el primer año con el bebé en toulouse acá en francia fue increíble así que me quedo con con esos tres en alguna entrevista a juan no sé si si hablando conmigo con un colega pero remarcás mucho que a vos lo que te apasionaba levantarte todos los días era era competir meterte la cancha y enfrentarte a otro y competir es eso lo que más vas a extrañar por un lado y por el otro donde buscarás la competencia nos adelantaba ya un poco que la decisión de ir de eeuu está bastante procesada ahora aparecen posibilidades de circuitos más 45 de no haber donde te vamos a dar no se mira yo digo que me retiro del país profesional pero no descarto jugar algún torneo menor de la realidad es que no no va a ser mi tiempo completo no me fui a vivir hace un mes a miami estoy con un proyecto allá con con la gente de reserve que están haciendo clubes por eeuu y es algo que me motiva mucho también el cambio el cambio de vida de madrid a miami muy diferente o sea que estoy ahora ocupado en eso y lo que vos decís claro ya tengo eh eh una competencia que es la pp ppl es la 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 de propa delí si la americana eh que creo que va a ser divertida eh sigo compitiendo y y si hay algún torneo cerca de miami en algún fip o lo que sea estaré jugando seguro porque es mi pasión independientemente del nivel que pueda tener o o lo que pueda pasar o con quien juegue por eso quiero ponerle un punto final a mi carrera profesional y después todo lo que venga bueno será poco de hobby poco de negocio poco de bueno Juan Martín Díaz con veinticinco treinta años jugando hoy eh los ves eh no sé si la palabra es compatible si si competitivo lo viste que se dice que eh hay nuevos jóvenes que van cambiando el deporte vos lo ves tan así o seguís viendo en definitiva eh el mismo padre que en tu esplendor no yo veo una calidad de creo que hay más cantidad de jugadores todo se ha profesionalizado mucho más eh no sé si la calidad de los jugadores es mejor creo que antes había también muy buenos jugadores por ahí no tan preparados porque también eh no ganábamos tanto dinero había que dar clases uno estudiaba el otro vivía en Buenos Aires tenía que venir para acá a jugar torneos y no estaba tan profesionalizado como está hoy pero creo que lo que hacen hoy el circuito hoy está increíble eh ver jugar a a Tapia es un placer para mí creo que eh es un chico que está tocado por la varita mágica eh siempre que es como ir a ver a a Messi al fútbol te esperas cualquier cosa y siempre nunca te defrauda y y más Lebrón lo mismo son jugadores que que nunca se sabe que van a hacer con la pelota ¿no? y te puedo nombrar muchos más eh con respecto a lo que decís de mí no sé seguro me hubiera adaptado no 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 te puedo decir si hubiera sido el número uno el diez el cien pero yo creo que es muy difícil comparar eh 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 tiempos ¿no? porque nosotros por ahí en ese momento con lo que hacíamos nos alcanzaba para ser número uno y hoy por ahí no nos alcanzaría y habría que hacer más y no sé si nos daría eh no sé Bela sigue demostrando que con 44 años eh la semana pasada en Finlandia llegó a una semifinal yo creo que adaptarnos creo que nos hubiéramos adaptado tanto como Bela como yo bueno Bela no hace falta ni decirlo porque sigue estando en el top ten o sea es ridículo decir que se adapta no porque sigue estando ahí arriba Reca Nerone, Elbebe, Mariano Lazaigues eh no sé tanta gente eh Pablo Robaletti tanta gente que que ha jugado tan bien a este deporte que por ahí eh no se nombra como en todo momento Roby Alejandro eh tipo que seguro que se hubieran adaptado porque tenían un pádel y una mucha mucha clase ¿no? o sea que pero me encanta el pádel que veo hoy no me gusta tanto cuando la bola rebota mucho y solo es un pádel como si fuera Wimbledon de sacar y pegar eh me gusta más cuando está un poco más lento cuando se ve el pádel me gusta ver a jugadores como Dineno como Chingoto que son los que realmente para mí son los que saben jugar al pádel recién acabo de jugar con Cepero y con tan bajito pero claro ponen la bola siempre donde quieren me parece que eso es saber jugar al pádel realmente yo te iba a preguntar justamente por los zurdos altos pegadores digo eh ese es el prototipo de jugador que se que se viene eh o todavía hay algún alguna endija para para el drive clásico mmm yo creo que que va a haber de todo va a haber de todo va a haber estupas y Dinenos que defienden y que no dan una bola por perdida y va van va a haber eh eh no sé si van a volver a haber iguales o parecidos pero tapias y y y coelos que te avasallen y que te vengan misiles de todos lados y que no te dejen respirar eh creo que igual que que lo hacen eh Juanito y y Galán que te vienen que te vienen misiles por todos lados así que no sé para dónde deparará el pádel lo que sí espero que no se vuelva tan rápido que se siga habiendo técnica y no sólo pegada eh pero indudablemente los jugadores están cada vez mejor preparados y llegan a a a muchas veces digo que ahora no hay globo bueno claro que vos así no hay globo bueno porque por más que lo tienes así de la de la pared de fondo eh si el tipo está acomodado eh se va para atrás y le pega y te la trae entonces lo que hay es un globo que te engañe que decís tengo la mano acá y te amago jugártelo abajo y te cambio porque si lo jugás cantado eh hay muchos muchos jugadores que ya le pegan y muchas veces hablaba con Miguel Lampert y me decía yo no me quiero retirar sin antes jugar con Juan Martín era un deseo que él tenía y que finalmente lo están cumpliendo en este momento eh te pregunto vos te queda algún deseo o alguna deuda pendiente que tengas en el mundo del pádel no la verdad que hace rato que gracias a Dios eh me he llenado de cosas buenas del deporte de con resultados con cosas que me han pasado no puedo pedir más cuando la gente me dice que mala suerte que te lesionaste yo creo que tuve buena suerte empecé a tener lesiones a los 40 años y el que el que tiene la culpa entre comillas soy yo que force tanto y seguir jugando con con cuarenta y pico de años así que soy inagradecido y hoy lo que siento y después de esos 39 40 que me operé la primera vez y ya no volvió a ser lo mismo nada pero siento pequeños retos como el partido que gané hoy por ahí me pone más feliz que un campeonato ganado hace diez años que por ahí era una máquina y no me daba cuenta de lo importante que que era ¿no? a ver de lo difícil por ahí que era ganar porque como lo hacía tan asiduamente me parecía que era normal y cuando perdía era todo todo negro hoy ganar un partido para mí es un reto hasta tal vez más grande que haber ganado un campeonato antes así que tengo pequeñas ahora tengo un logro ganado que es la rodilla que es la rodilla buena que me estaba molestando mucho hoy jugué sin un dolor eso es lo que más me pone feliz y ojalá que pueda seguir de acá a fin de año de la misma manera acá ya me pongo en el rol de espectador de panel de fanático y estamos hablando de los dos mejores jugadores de la historia desde mi punto de vista Belasteguin y Juan Martín Díaz no sé esa ilusión todavía hay de un último partido armamos una exhibición armamos un torneo lo que sea pero hay posibilidades de que el mundo del pádel los vea por última vez en una pista yo un campeonato puntable no porque vela todavía sigue optando a otra cosa de la que yo estoy creo me parece que es imposible que juguemos un torneo juntos pero seguramente que alguna exhibición en el futuro no recién venimos de compartir una gira en en venezuela y en ecuador donde no jugamos juntos porque se armaron dos equipos uno el de él y otro el mío pero no tenemos ningún problema entre nosotros seguro que hemos jugado después ya te acordás alguna exhibición con robbie alejandro en el partido ese con paletas de más de con palas de madera seguro que se puede hacer y alguna despedida habrá tanto de vela como mía el día que toque a él lo mío será más rápido pero seguramente que algún partido o algo vaya a ver juan muchísimas gracias felicitaciones por la victoria y nos estamos viendo pronto muchas gracias gracias a vos